Volví Volví a respirar Volví a verme y a sentir que estoy viva Volví cuando me di cuenta que si yo no me salvaba a nadie le iba a hacer por mí Todo era oscuro Ya no era dueña de mi vida Y seré un pedazo de mi corazón Sufrí En esa última lágrima de dolor Volví a ver la luz que me salvó Esa luz que vive dentro de todos nosotros Si tú te vas Te volveré a enamorar Te volveré a desarmar Una vez más Hoy me pregunto cuándo aprenderé Tocando el fuego yo me quemaré Tanto me empujas que me haces caer Tú Si tú Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar Una vez más Si tú Si tú Si tú te vas Recuerdas las tardes Recuerdas las tardes Soñando volar